Sánchez, amigos, Sánchez tiene los días contados. Las informaciones que nos llegan es que puede ser días, a lo mejor meses, pero la UCO empieza ya a disponer de información clara para imputar. Algunas informaciones muy adelantadas hablan incluso de que va a ser imputado dentro de 15 días. Y es que la situación se le complica por momentos. Aquí el señor Dalmau, y lo dijimos ayer, ya habló de que la UCO está investigando la posible reunión entre Aldama Sánchez y la señora, en la que era presidenta de Economía, ministra de Economía, señora Calviño, donde hablaron del posible rescate. Ayer ya salió la información de que Aldama visitó Moncloa después del rescate de Air Europa. Todo el mundo sabe la relación de Air Europa, de Begoña Gómez con el CEO de Air Europa. Y es que lo único que falta al juez para imputar a Sánchez es cuatro pasitos más. Tener claro que hay una relación directa entre Aldama y Sánchez, que ya hay indicios muy grandes, y Sánchez, en menos que cante un gaño, tendrá que ser imputado. Y será el primer presidente de la democracia española que sea imputado. Porque, amigos, la situación se le complica por momentos. Todo el mundo sabe que la operación Íñigo Rejón es una operación de Podemos para acabar con su mar y para acabar con el gobierno de Sánchez. Pablo Iglesias quiere volver a la política, a primera línea de política, y quiere ser el heredero de la oposición. Y no puede ser el heredero de la oposición con Sánchez gobernando. Podemos, en breve, le puede quitar en cualquier momento la polla a Sánchez. Que, además, la situación judicial es caótica para el presidente. Porque, amigos, hubo reuniones entre Hidalgo, y ya está demostrada, Hidalgo y Aldama. ¿Saben lo que les decía? Necesito el rescate ya. Hemos entrado en default, 27 de agosto de 2011. Si entraban en bancarrota, o estaban en bancarrota, está prohibida. Cualquier rescate, por ejemplo. Sánchez, si entraban en bancarrota, estaba prohibido cualquier rescate. Si conocías a Aldama, entrabas en conflicto de intereses al estar en el Consejo de Ministros y aprobar el rescate. Además, tu mujer tenía varios chiringuitos con el dueño de Airo Europa. Eso le puede llevar directamente a la inhabilitación. Pero es que sigamos, amigos, porque es que su mujer no se va a liberar. Y, ojo, que las acusaciones populares han pedido a la Universidad Complutense de Madrid que diga quién era el dueño del famoso software que se apropió Begoña Gómez. La Complutense ya lo dijo en su momento, que ellos no eran los dueños. Por lo tanto, será el punto y final a tanta inmundicia, a tantas barrabasadas de los pichones de la Moncloa. La señora Gómez va para adelante. Todo indica que va a ser procesada, porque ya no es el juez Peinado, es el tribunal superior de Madrid. Es la audiencia provincial de Madrid las que han dicho que hay inicios, que hay pruebas y que esta señora tiene que ir para adelante, para adelante. Hasta 14 años le pueden coger. Pero es que lo peor de todo no solo es que toda esta tropa esté manchada de basura. Ya les hablamos, ya les hablamos de que el director general de la Guardia Civil avisó a Coldo de que les estaban investigando. Pero al parecer, el director general de la policía, el director general de la policía, también se lanzaba mensajes con Coldo. Esa es la situación que estamos viviendo. Y es que, amigos, lo vamos a repetir, la situación de Sánchez es caótica. Y solo le queda una oportunidad, intentar darle la vuelta a la desgracia de miles y miles de valencianos para echar las culpas a PP, para intentar tapar la corrupción. Si han intentado tapar la corrupción con el caso del novio de Ayuso, que es la nada, imagínense con 158 muertos. Así son esta gente, así son esta gente. Entérense, no tienen escrúpulos.